en estas aulas aprendí las ciencias las letras los victorianos siempre fuimos los primeros y somos los primeros en el deporte y como dice las letras de esta canción somos mejores en el amor o lo van a negar las francistanas alguna vez lloraron por nosotros un saludo con las sagradas notas de nuestro himno victoriano vamos a ver vamos a esa mano, arriba arriba vamos victorianos 185 años no se cumple así nomás no se cumple así nomás 1831 no se cumple así nomás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!